¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en Mix Cuentos, los cuentos de Manalisa. Sí, porque voy a contarles muchos cuentos. ¿Y saben quién está conmigo? Evangelina Martínez, que también nos va a contar cuentos. Muchos cuentos que ella se sabe, y muy interesantes. Y nos va a contar cuentos de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos, de sus hermanas. ¡Wow! Cualquier cantidad de cuentos. ¿Cómo ven? Sí, estamos todos los domingos. ¡Ay, a las nueve y media! Y terminamos a las once y media contando cuentos. ¡Cuéntenme un cuento! ¡Manden, manden muchos cuentos! Aquí, aquí, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Me perdí. ¡Ay, ya me encontré! Estamos en misscuentos, arroba, misshitsradio.com Ese es el correo electrónico. ¡Qué bárbara! Hasta allí llego, ¿cómo la ven? La cadena de radio Miss Hits Radio, domingo, todos los domingos. El programa empieza a las nueve y media y termina a las once y media. Bueno, hoy vamos a empezar con esta maravillosa mujer que se llama Evangelina Martínez Pafarreas. ¡Ay, María Luisa, muchísimas gracias por tu presentación! Pues estamos de fiesta. ¿Por qué estamos de fiesta? A ver, porque es el primer programa, María Luisa. Es el regreso de María Luisa Alcalá a contarnos cuentos. Esto es todo un acontecimiento. No me digan que no. ¡Sí! Oye, María Luisa, y hay que decirles, bueno, yo pienso muy detenidamente, no es Miss Cuentos, es M-I-X. Mixcuentos, arroba, mixhits. O sea, H-I-T-S radio.com. Mixcuentos, arroba, mixhitsradio.com. Bueno, está súper repetido. No queda claro, porque pues ahora todo se maneja por medio de correos electrónicos y todo eso. Y los chicos, oye, tú te habrás dado cuenta con tu nieta, ¿verdad? Esos niños nos enseñan, nos enseñan cómo hay que manejar estos aparatos electrónicos, que son una maravilla. Bueno, pues aquí yo, Evangelina Martínez, estoy de fiesta, como les digo, porque estoy acompañando a una gran amiga de toda la vida, que es María Luisa Ocalá, que viene nada menos a, pues a divertirnos de nuevo con sus cuentos, ¿verdad? Bueno, pero mi primera pregunta es, Evangelina Martínez, ¿tú empezaste en qué año? Si quieres decirlo, y si no, no inventando. Bueno, yo soy alumna de Bellas Artes del 68, vivimos lo nuestro. Y recuerdas que hacíamos teatro en el Jiménez Rueda, se llamaban las... ¿Los cuentos? No, dirigimos... Las tandas. No, se llamaban... Es que, de veras, se ha pasado tanto... Dirigimos por el maestro Óscar Ledesma. Ay, que empedezcanse, empedezcanse. Sí, que empedezcanse. No, hombre, al maestro Óscar Ledesma, yo le decía, mamá. Ay, con todo mi amor, le decía, mamá. ¿Por qué? Porque siempre fue como... Mi mamá, siendo hombre, podía haber sido mi papá. Siempre tuve papá y mamá. Era como mi mamá, me regañaba. Exacto, era un gran amigo María Luisa, ¿verdad? Fíjate que yo recuerdo que había escenas de calle en el teatro. Y yo tenía a Gabriela, mi pequeñita, pues en el camerino, allí esperando. Y un día le dije, maestro, ¿me dejas sacar a Gabi en la escena de la calle? Y así poniendo su cara, así como aparentemente enojada. Dijo, sí, está bien. Uf, para mi Gabi fue una fiesta. Salí con ella en los brazos y ella viendo al público y saludando. No, fueron funciones entrañables. Ay, eran como dos o tres funciones al día, ¿verdad? ¿Cómo? Era maratón. Cuatro. Era a las ocho de la mañana, nueve de la mañana, once de la mañana. Luego tres de la tarde, seis de la tarde. Cuatro funciones diarias durante doce años. Sí, sí. Bueno, muchos años embellezarte. Histórico. Tuvimos embellezarte. Muchos compañeros de la escuela estábamos allí. Mi hermana Socorro, Socorro Bonilla, Carlos Águila. Bailábamos, cantábamos, hacíamos de todo, ¿verdad? Y gritas como libélulas. Sí. Y como éramos chamaquillas, pillas, nos encantaba investigar qué pasaba en Bellas Artes. ¿Te acuerdas? Sí. Cómo era Bellas Artes. Ese monstruo tan grande, tan bello que es Bellas Artes, nos bajábamos al tercer piso que está en agua. Está como, no sé cómo decirlo. Está en agua. Ah, tú dices porque se está hundiendo Bellas Artes. Sí. No, y era mucha agua. Estaba piloteada, ya no sé, de arquitectura, nada de eso. Estaba posado en agua. Y entonces por eso se hunde Bellas Artes, se está hundiendo. Pues como está nuestro México, sobre todo el centro, ¿verdad? Era Telostitlan. Qué tal, Telostitlan. Qué bonito. Imagínate cómo debe haber sido. Sí, no se realiza. Y luego, ¿qué más? Pero yo quiero acordarme de los cuentos esos que contábamos, de las funciones. ¿Cómo se llamaban? Las tandas, las... No, no, ahorita... Eso de que ya se le empiecen aún a olvidar las cosas. Pero bueno. Es porque hace muchos años pasó y no se han vuelto a hacer. Exacto. Las rondas. Las rondas, tienes razón. Las rondas infantiles. Sí. Sí. Que el tema era aquella del niño tan, del niño... El niño del tambor, Platero y yo. El niño del tambor era la música. El Platero y yo, o sea, hicimos cuentos de todas las historias del mundo, de veras españolas y mil... Las hacíamos en realidad... Ah, ¿te acuerdas de un programa que hicimos de Josefita? Que se llamaba... Yo era Josefita. ¡Ay, imagínate! Yo me acuerdo de una función muy especial para niños ciegos. Y el maestro nos dijo, tienen que dar esta función de una manera ilustrativa. O sea, yo decirte, ¡ay, qué bonito está tu vestido blanco, María Luisa! O qué bien se ve, tal o cual cosa, grande, chica. En fin, describirla para que los niños disfrutaran más del espectáculo. Era muy interesante. Yo me sentía muy satisfecha de dar esas funciones. Porque les llevábamos una distracción, un conocimiento a los niños, ¿verdad? Bueno, época es muy bonita. Y además nos pagaban por ello, nos pagaban. ¡Qué maravilla! Y ahí salían los... Bueno, se van a decir marcas. Los Gerbers de la chamaca. Que ahora ya no hay eso, ¿verdad? Sí, hay Gerbers. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ay, bueno, perdón por decir marcas, pero no me importa, me vale chorro. Gerber, ¿qué? Entonces tú no hacías la comida para el nené o la nena. Sí, ya venían las pastillas preparadas. Costaba 80 centavos el frasquillo. El jomito. Sí, y los grandes a peso. Imagínense. Sí, yo me acuerdo que ganábamos 50 pesos por función de teatro al aire libre, trasomante. Sí. Dábamos funciones de la obra Pirrín, Parrán y Purrún, dirigidos por Jaime Cortés. ¿Qué otra obra también poníamos? Muchas obras infantiles, disfrutábamos muchísimo. Esos eran nuestros inicios como actrices y pues ha sido todo un avatar de andar por este camino de vida. Pero es una profesión maravillosa, no digas que nada. Mira, yo empecé antes que todo, porque yo empecé... Sí, con el principito, María Rita. No, con Padre Ranta. Mi primera historia fue, con Padre Ranta, mi primer cuento, fue los tres gavilanesitos, los tres... ¿Huastecos? Huastecos. Estábamos en una escuela de españoles. Como fue una española, bueno, de nacionalidad mexicana, pero mis descendientes son españoles. Yo misma nací en el mar. Bueno, da igual. Bueno, estábamos la tusita, María Eugenia Llamas, también española. Sí. Y nos eligieron a Tusa y a mí para hacer los tres huastecos. Y ahí estábamos. Tenemos seis años. Seis años de más. Muy graciosas. Qué bárbaras. Y entonces a Pedro Infante le encantó la tusita. De fascinó. A mí también le encanté. Pero dijo, me gusta más ella, por el tipito y tal y tal, rubita y tal y tal. Y entonces nos acogió en su seno, Pedro Infante. Y éramos amigos. Nos llevaba y nos tenía en su carro convertible, que era rosa. ¡Qué increíble! ¡Qué bárbaras! Y no tienes fotos. No tengo. Ay, oye, pero qué maravilla que hayas trabajado con este hombre. Sí, sí. No, no, ¿sabes qué maravilla? Sí, suspiremos. Nos la pasamos. Ay, y no lo pueden evitar. No. Y con Jorge Negrete también trabajé. No trabajé con él directamente. Pero cuando él hizo la AMBA. El creador de la AMBA. Así es. A él le debemos nuestro sindicato. Con este tipo que era español, que se llamaba, que se me estaba olvidando. ¿Francisco Jambrina? No, 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 no. ¿Francisco no era español? ¿José Baviera? No, espera. Ya me acordaré. Ya les diré. Total tenemos tiempo. Entonces, este... Fue maravilloso. Porque empecé a los seis años. Y a los doce ya era una fris. Trabajé en el Caballito. Con sumada. Con sumida. Este, en el Caballito, en el Teatro Caballito, que estaba en Rosario. Sí. Y este es un teatro de cámara. Era chiquititito. Y este... Y ahí fue mi primera obra. Que hice. El baile de los ladrones de Gila Luis. ¡Mira! Imagínate. La nueva historia. Entonces, ¿tú empezaste a trabajar antes de estudiar? Sí. Luego, después, entraste a la Escuela de Bellas Artes. Sí. Primero fui a la Academia Hispano-Mexicana, que es la española. Y luego ya me metía a... Pero ya tenías experiencia como actriz. Sí. Pues, claro. Oye, vamos a tener que cortar un poquito. ¿Cómo? Pues, cortemos. ¿Una pausa? Ahorita venimos. No nos tardamos. No sean... Así de mal. Ingratos. Ingratos. Bye. Acuérdense que estamos en el correo electrónico mixcuentos, arroba, mixhitsradio.com. La cadena de radio Mix Hits Radio Domingo. Todos los domingos a las nueve y media y termina el programa a las once y media. Nos vemos en un ratito. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.